Durante este 25 de diciembre muchas personas viajan a la playa, pero para que su viaje no se convierta en una tragedia, tome en cuenta algunos consejos importantes. Revise su vehículo antes de salir. No recargue los automóviles. Conduzca con precaución. Pregunte a los lugareños si no conoce la playa donde va. Ponga atención a la rotulación en la playa. Tome su tiempo luego de comer y antes de ingresar al mar. No descuide a los niños. No ingrese al mar bajo los efectos de licor. Y no descuide sus pertenencias. Son algunas recomendaciones que realizan los expertos para que sus vacaciones sean tranquilas. Los cuidados que hay que tener cuando se visita la playa son muy importantes. En realidad todos los lugares donde haya agua, sea un río, un lago, una poza, son para tener precaución. Hay lugares que son más frecuentes, por ejemplo las corrientes de Resaca, que en Dominical es un lugar donde hay avisos y por eso es que la misma comunidad se ha organizado para tener guardavidas ahí. Entonces sí, se deben perseguir las recomendaciones, estar atentos y estar vigilantes siempre, especialmente con los menores de edad. Otras personas prefieren ir a la montaña en vez de viajar a la playa. Durante esos viajes también hay que tomar en cuenta recomendaciones valiosas. Sí, en el caso de la montaña, una de las más importantes es dejar coordinado con alguien por cuál es el punto de entrada, punto de salida, una ruta más o menos aproximada, llevar medicamentos, estar en constante comunicación siempre y cuando sea posible. Esto que nos permita en caso de que haya una emergencia, no solo un extravivo, sino que alguna lesión o algo, nosotros poder llegar con mayor facilidad. La Cruz Roja estará vigilando muy de cerca la zona costera en el sector de Dominical. Además, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública estarán desarrollando sus respectivos operativos en las rutas hacia los lugares de recreo, como en los puntos específicos. ¡Gracias!